¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Hola, BJ! ¡Hola, BJ! ¡Ay! ¡Olvidé por completo que hoy sucedería! ¡Riff, anda! ¡Vamos a tomar agüita! ¡Agua! ¡Está bien! ¡Ay! ¡De verdad quería ayudar! ¡Pero ahora ya todo está hecho! ¡Cielos! ¡Cielos! ¡Cómo pude cometer ese error tan terrible! ¡No te preocupes, BJ! ¡Todos cometen errores! ¡Yo también! ¿Lo dices en serio, Barney? ¿Tú también? ¡Ay! ¡Muchas veces! ¡Ay! ¡Yo pensé que era el único que cometía errores! ¡Cuando cometes un error, puedes aprender de él! ¡Y así no cometerás el mismo error otra vez! ¡Sí! ¡Pero de verdad quería ayudar aquí en el parque! ¡Estoy seguro de que algo podrás hacer! ¡Sí! ¡Debe haber algo! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Sé exactamente qué puedo hacer! ¡Solo espera a que veas lo que haré! ¡Te va a encantar, Barney! ¡Me parece perfecto! ¡De seguro será así! ¡Con tantas flores nuevas y la limpieza que hicieron! ¡Qué parque luce hermoso! ¡Ahora vayamos a arreglar el interior del cabús! ¡Qué dicen! ¡Yo estoy listo! ¡Barney! ¡Por favor, no olvides tu escoba! ¡Oops! ¡Fue mi error! ¡Gracias, Baby Bob! ¡De nada! ¡Vamos! ¡Allá voy! Mientras ellos arreglan adentro, yo voy a arreglar aquí afuera. ¡Y solo necesito un poco de pintura! ¡Pinto para arriba y para abajo con lo rojo! ¡Pinto para arriba y para abajo con lo rojo! ¡Pinto para arriba y para abajo con lo rojo! ¡Y quedará genial! ¡Oh, oh! ¡Se acabó la pintura roja! ¡Pero aquí hay amarilla! ¡Pinto para arriba y para abajo con lo rojo! ¡Pinto para arriba y para abajo con lo rojo! ¡Pinto para abajo de amarillo! ¡Pinto para arriba y para abajo con lo rojo! ¡Y quedará genial! ¡Ay, se acabó la pintura amarilla! ¡Ahora voy a usar esta azul! Pinto para arriba y para abajo de azul Pinto para arriba y para abajo de azul Pinto para arriba y para abajo de azul ¡Y quedará genial! ¡Y quedará genial! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Estoy ansioso porque vean lo que hice! Ahora hemos terminado aquí ¡Me voy a esconder! Bueno, adentro ya quedó todo muy bien Sé que se van a quedar impresionados Van a decir ¡guau! ¡Miren eso! ¿Quién habrá hecho esto? Y yo saldré y diré ¡Yo lo hice solito! ¡Guau, sir! ¡Miren eso! ¿Quién hizo eso? Bueno, en realidad es colorido ¡Pero se ve muy feo! ¡Uy, no! ¿Qué? ¡Ay, vaya! Tienen razón Usé muchos colores de pintura ¿Quién habrá hecho esto, Barney? Les juro que no lo sé Bueno, vamos Sí, sí Encontraremos el que lo hizo Y le preguntaremos ¡Sí, sí, sí! ¡Claro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, pero qué mala pata! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Yo hice lo mejor que pude Y lo único que hice fue un desastre ¡Oh, oh, oh! ¡Qué terrible error! ¡No, no, no! Siento en las rodillas un gran temblor ¡Guau, guau, guau! Ahora me siento de lo peor ¡Oh, oh, oh! ¡Qué terrible error! Creí que iba todo bien y mal resultó ¡Ja! ¡Fue un desastre todo lo que pasó! No sé qué voy a hacer Como les diré que lo hice yo ¡Oh, oh, oh! ¡Qué terrible error! Esta vez sí que lo hice más ¡Guau, tranquilo, DJ! Sí, sí, sí Eso fue un gran error ¡Enorme! No, no, no No es tan terrible ¿Cómo crees? Solo tienes que entender Que puedes aprender ¿Puedo aprender? Que de un error puedes aprender ¿Seguro que está todo bien, DJ? Sí, Barney Es decir, no, Barney Digo, bueno Yo quería que el cabuz luciera genial Pero ya ves Este es el más grande error que he cometido Ay, no sé qué hacer Cuando todos lo sepan se enojarán Y entonces ya no van a querer Bueno, tú me lo dijiste Y todavía te quiero ¿En serio? Por supuesto que sí ¿Y crees que los otros piensen igual? Oh, sí lo creo Aun si no les gusta lo que hiciste Te seguirán queriendo Oye, BJ ¿Acaso viste quién pintó el cabuz? Bueno, siendo honesto Sí lo vi, Riff ¡Bien, BJ, Fui, 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 Fui! Bueno, la verdad Yo lo pinté ¿Tú? ¿Viste tú? Estaba tratando de que se viera bonito Pero Ay, cometí un gran error Y no saben cuánto lo siento Oh, no te sientas mal, BJ Todos cometemos errores Yo he cometido unos muy grandes Sí, yo también Yo he cometido algunos Todos cometemos errores Yo no cometo errores Una vez pensé que lo había hecho Pero fue un error Gracias, hermanita Gracias a todos, amigos Barney Dijiste que debería aprender de mis errores Y eso es lo que voy a hacer Voy a hacer algo para que el cabuz vuelva a verse bien ¿Qué tal si te ayudamos? Podemos hacerlo juntos Juntos y unidos Es más divertido Y todo se puede lograr Juntos y unidos Lo hacemos más sencillo Somos un equipo sin igual Estando unidos Nada nos detiene Este equipo es especial ¡Sí! Se hace sencillo Y todo es posible Y entre dos Todo sale genial Juntos y unidos Es más divertido Y todo se puede lograr Juntos y unidos Lo hacemos más sencillo Somos un equipo sin ¡Un equipo sin igual! ¡Oigan! ¡Qué bien quedó! ¡El cabuz luce como nuevo! ¡No es cierto! Todos hicieron un magnífico trabajo de pintura ¡Exacto! ¡Gracias! Gracias Barney Y gracias por su ayuda amigos Siento haber cometido un gran error Está bien BJ Porque entre todos lo arreglamos Y fue divertido Sí A mí me encanta pintar Sí Pero ya tenemos que irnos Bueno Hasta luego Adiós Quiero confesarles algo Después de cometer el error Pensé que ya no iban a quererme Oh BJ No vamos a dejar de quererte Si cometes un error Riff tiene razón Sabes Tú todavía eres mi hermano mayor Y recuerda BJ Antes de empezar un gran trabajo Debes hacerlo con madurez Y planearlo todo antes Así harás un estupendo trabajo ¡No lo olvidaré! ¡Gracias Barney! Todos cometemos errores Pero podemos hacer todo bien Cuando tenemos algo de ayuda De nuestros buenos amigos Hoy estás aquí Es sensacional Es un día especial ¡Qué felicidad! Cantar, correr O cualquier diversión Con un amigo como tú Es mejor Contar con un amigo es mejor ¡Sí! Contar con un amigo como tú es mejor Jugar, imaginar O cualquier diversión Con un amigo como tú es mejor Contar con un amigo es mejor Contar con un amigo como tú es mejor Jugar, imaginar O cualquier diversión Con un amigo como tú es mejor Jugar, imaginar O cualquier diversión Con un amigo como tú es mejor ¡Hasta pronto! Aplaudir y a reír La caricatura está aquí Aplaudir y a reír Aplaudir y a reír Aplaudir y a reír ¡Así se hace, Jackson! ¡Qué buen salto, Jack! ¡Buen día para viajar! ¡Hola, Barbie! ¡Buen día para ustedes, Amy y Jackson! ¡Hola, Baby Bob! ¡Hola, ¿qué tal, Bernie? ¡Disculpa, Bernie! ¡Voy a pasar! ¡Hola, DJ! ¿Quieres jugar avión con nosotros? Lo siento, hermanita. No hay tiempo. Estoy ocupado. ¡Oh, DJ! ¡Ya espera! ¡Ya voy! ¡Hola, Riff! ¿Quieres jugar avión con nosotros? ¡Oh, bueno! ¡Está bien! ¡Aquí voy! ¡Salto, salto, salto! ¡Tengo que correr! ¡Adiós! ¡Adiós! Pero, pero, Barbie, ¿qué está pasando aquí? DJ y Riff se están preparando para un súper gran día. ¿Te gustaría ayudar? ¡Ah, está bien! Amiguitos, ¿pueden seguir jugando? Tengo que ir a ayudar a DJ y a Riff. ¡Vamos, Barbie! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Abiértanse! ¡Cielos! Bueno, ya llegamos a ayudarles. ¿Pero qué es todo esto? ¡Ay, vamos a acampar, hermanita! Ay, Barney, ¿tú también vas a ir? No, yo me quedaré aquí contigo. Podemos jugar al avión si tú quieres. ¡Ay, qué bueno! ¿Pero qué están esperando? ¡Los voy a ayudar para que se puedan ir! ¡Ay, iremos a acampar! ¡Toma! ¡Iremos a acampar! ¡Ay, ho! ¡Ay, hi! ¡Ay, ho! ¡Iremos a acampar! No olviden su bolsa para dormir. ¡Gracias, Barney! ¡Oh, de nada! ¡Bien, DJ! ¡Se marchan a acampar! ¡Se marchan a acampar! ¡Ay, ho! ¡Ay, hi! ¡Ay, ho! ¡Se marchan a acampar! ¡Gracias por tu ayuda, hermanita! ¡De nada! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Gracias! Habrá gran diversión. Habrá gran diversión. ¡Gay, ho! ¡Ay, hi! ¡Ay, ho! ¡Habrá gran diversión! Bueno, parece que estamos casi listos. ¡Ir a acampar será genial! ¡Iremos a acampar! ¡Iremos a acampar! ¡Gay, ho! ¡Ay, hi! ¡Ay, ho! ¡Iremos a acampar! ¡Gracias, hermanito! ¡Adiós! 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 ¡B.J., pónganse su protector solar! Bueno, B.J. y Riff se han ido a acampar. Ahora nos quedamos solo tú y yo, Barney. ¡Oh, sí! ¡Qué divertido! B.J. olvidó su guante de béisbol. Barney, ¿sabes cuándo regresarán B.J. y Riff? ¡Oh, muy pronto! Volverán en una semana. O sea, siete días. ¿Siete? Todavía no puedo contar tanto. ¡Ya sé cómo ayudarte! Ven conmigo, por favor. Bueno. Vamos a ver. ¡Oh, ahí está bien! Mira, Baby Bob. Tú puedes contar los días con un calendario utilizando este marcador. Al final de cada día, puedes marcarlo. Y después de siete días, B.J. y Riff vendrán a casa. ¡Ay, ya los extraño! Hay maneras de mantener cerca a los amigos y a la familia, aun cuando ellos estén lejos. Y una forma es escribirles una carta. Pero todavía no sé escribir. Puedes hacer un dibujo y yo escribiré algunas palabras para que vayan con él. ¡Ay, qué bueno! Y solo quiero decirles cuánto los extraño. Está bien. Vamos a empezar. Si sientes que extrañas a aquellos que tú quieres, pues están lejos de ti. Escribe una carta o hazles un dibujo y así se los podrás decir. Una linda carta ayer me llegó, pues mi abuelita me escribió. Decía, te extraño, te extraño, te recuerdo, aunque lejos estoy. Te extraño, te extraño, siempre estarás en mi corazón. Mi papi hoy muy tarde llegó, me dio un beso y luego me abrazó. Dijo, te extraño, te extraño, te recuerdo, aunque lejos estoy. Te extraño, te extraño, siempre estarás en mi corazón. Mi primo y mi hermano fueron a acampar, así que una carta les voy a mandar. Los extraño, los extraño, los recuerdo, aunque lejos estoy. Los extraño, los extraño, siempre pienso en ustedes. El día casi termina, Baby Bop. Ya puedes marcar el primer cuadro. Ay, sí, 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 sí. Uy, así. Ay, Barney, BJ y Riff han estado fuera por cinco días enteros. Desearía que estuvieran en casa ya. Tengo una idea, Baby Bop, ¿por qué no hablas con ellos por teléfono? Ay, qué buena idea, sí, sí. Hermanita, deberías estar aquí. ¿En serio? Ay, cuéntame cómo es. Cuéntale todo, primo. Uy, hermanita, nos estamos divirtiendo. Hoy es un día especial y nos divertiremos. Este campamento es maravilloso. Pues hoy habrá diversión. Jugaremos soccer. ¡Un gol! Iremos a explorar. Uno, dos, tres. Construiremos pajareras. Y muchas cosas más. Muchos juegos podremos jugar. ¡Será sensacional! Hoy habrá mucha diversión. Juntos vamos a jugar. Será un día especial. Pues nos divertiremos. ¡Difensión! ¡Será sensacional! Juntos vamos a jugar. Juntos vamos a jugar. Y muy divertido será. Muchos juegos podremos jugar. ¡Será sensacional! Hoy habrá mucha diversión. Juntos vamos a jugar. Será un día especial. Pues nos divertiremos. ¡Difensión! Será sensacional Juntos vamos a jugar Y muy divertido será Y muy divertido será Está bien, adiós, BJ ¡Adiós! ¿Eso te hizo sentir mejor, Baby Bob? Un poco, creo, pero solo estaré más feliz cuando sea tiempo de que BJ y Riff regresen Lo sé muy bien Cuadrado naranja Cuadrado verde Ay, Barley, ya quiero que BJ y Riff lleguen a casa De verdad los extraño muchísimo Cuando extrañamos a alguien Podemos sentirlo cerca recordando las cosas divertidas que pasamos con él Baby Bob, ¿recuerdas cuando ellos construyeron un barco para ti? ¡Ay, sí! ¡Eso fue muy divertido! Me encantaría navegar por el ancho mar En un barco mi vida transcurrir ¿Y recuerdas cuando cantaron con las luciérnagas? Brillan en la noche para mí Brillan en la noche por aquí y por allá Y verlas me hace realmente feliz ¡Ay, sí! Recuerdo eso Y estaban muy bonitas Seguro que sí Es divertido recordar Pero sería más divertido si ellos estuvieran aquí en casa Barley, BJ y Riff se han ido por tanto tiempo que tal vez ya se olvidaron de mí Oh, eso lo dudo ¿Por qué no vemos el calendario? Está bien Bueno, ¿por qué no marcas el último día? Tacho este día Barley, van a venir mañana Quiero hacer algo especial para ellos ¿Me ayudas, por favor? Estaría encantado de ayudarte Gracias Conseguiré algunos amiguitos para que me ayuden también Ven, vamos, vamos Tengo muchas ideas Venimos de acampar Venimos de acampar Ay, jo, ay, guía, jo Barley, los escucho, vené Yo también Oye, me pregunto dónde están todos Oh, tal vez no sabían que regresábamos a casa Hoy ¡Sorpresa! 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 Estamos felices de que hayan vuelto Estamos felices de estar en casa Pero nos divertimos Sí, pero aquí es donde queremos estar A un campamento acabamos de ir Fuimos a un fantástico lugar Pero hay algo mejor Y es volver al hogar Con los amigos con que quiero estar No hay nada mejor Que estar en mi hogar Con buenos amigos a mi lado Si un día tú te vas Debes recordar que eres mi amigo muy especial ¡Hola! No hay nada mejor que estar en mi hogar Con buenos amigos a mi lado Si lejos estoy Yo sé que mi hogar es un sitio muy especial ¡Es un sitio muy especial! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hubieras visto un muy divertido campamento! BJ, Riff, me prometen que no volverán a irse otra vez Bueno, no podemos prometerte eso, Baby Bob Pero si nos vamos, siempre regresaremos Y nosotros estaremos esperándolos Claro que sí BJ, Riff, los quiero mucho Ay, hermanita, yo también te quiero Y yo también, prima ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Ya a veces olvidamos cuánto nos importa nuestra familia y amigos Hasta que están lejos Pero nunca están demasiado lejos cuando están en nuestro corazón Te quiero yo y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño es para ti Te quiero yo y tú a mí Nuestra amistad es lo mejor Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño yo te doy ¡Gracias por ver el video!